Música Bueno, a continuación tenemos una central de configuración especial Esta central hidráulica compacta tiene la cualidad de que puede trabajar sin la necesidad del uso de bobinas Ya que tiene implementada una válvula manual 4-3 Centro Tam Esta válvula se acciona de forma manual sin necesidad de utilizar un tablero eléctrico ni nada adicional Aquí podemos ver un motor, este motor es de 0.75 kW Y adentro del estanque que es de 20 litros tenemos la bomba que puede alcanzar un caudal de 3,1 litros por minuto Este motor es monofásico, como se puede ver tenemos el enchufe de corriente de 200 volt De manera que no se necesita un sistema trifácil Esta central puede alcanzar una presión máxima de 95 aproximadamente bar Y con esta presión se puede, utilizando un cilindro de diámetro 2 pulgadas y de carrera de 8 pulgadas Se puede levantar una carga de 2.5 toneladas aproximadamente Si el cilindro es aumentar a su tamaño Se puede levantar una carga de 9 toneladas con un diámetro de cilindro de 4 pulgadas Bueno, a continuación probaremos, haremos una prueba de la central hidráulica Tenemos la central entufada a la corriente Sin carga Esta central puede alcanzar la presión de 100 bar Debido a la relación caudal presión que tiene Y si yo la acciono a sin carga Yo quiero la válvula BLP Ahí ya está sin carga, sin presión Si yo voy tirando la válvula limitadora de presión Con una llave Allen Voy a ir aumentando la carga que puede levantar esta central Con 50W Si observamos el cilindro Tiene un desplazamiento constante Ahora si aumentamos la presión a la presión máxima de trabajo Ahora la central está a su máxima capacidad Y el cilindro se desplaza a mayor velocidad que con 50W Es posible cambiar esta configuración del motor o la bomba De manera que si nosotros aumentamos la potencia del motor Podemos alcanzar una presión mucho mayor De la misma manera si cambiamos la configuración de la bomba Podemos alcanzar distintas presiones Y distintos caudales Todo eso dependiendo de lo que necesite el cliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!